Tírame un limoncito Por tus amores Te dirán de mí Al saber que yo Sufro con dolor Esta sed de amor Óyeme, mírame Tírame un limoncito Que tengo la boca seca Muy reseca Ay, muy seca Por tus amores Tírame pronto, mi amor Un limoncito, mi amor Yo soy chiquito, mi amor Un limoncito, mi amor Tírame pronto, mi amor Un limoncito, mi amor Tírame pronto, mi amor Un limoncito, mi amor Tírame pronto, mi amor Un limoncito, mi amor Música 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 Música